¿Cómo están? Bueno, nada, vamos a reaccionar hoy a... Del estadio, del estudio al estadio de Saben Kini Duco, así que nada, eso Vamos a hacer una reacción así, de nada así, porque ya empieza boquita Dentro vídeo, coño Va la reacción, eh, va la reacción, eh Va Va, 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 va Sku, ku, 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 ku Totalmente, pa A ver este trap Uuuuh, uuuuh Gracias a Andy, ahora soy menos pobre Gracias por cambiarme la vida, gordo Nada de nada, Andy, te amo Gracias por la platina de mi rey Che, 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 ¿qué es este? Seven Trapper Insta Mega Denaster Fundario Uuuuh, uuuuh No, amigo, ¿qué carajo, boludo? Estás terminando unas rimas de Inache Eeeeh No, amigo, creo que con esto es todo improvisado Esto es mi verdad Este verso nunca lo lo hanгорado Ren Sara 연ado Uh Ven hacemos En la gliel2020 Nos recordamos No, amigo Si, así es como lejos llegamos Si lo empezamos Escucha, escucha Muevre Vamos Y con respecto al tema de Seven Nazi, va muy Nazi, quiero ver como entra Duco Gracias, jugador por el follow, amigo Ché, igual la grabación También está muy buena, eh La grabación, o sea, todo lo que es la animación Y todo eso está muy, muy, muy ¡NASIER! Dale, Duco, dale, Duco, eh ¡No, no, no! ¡No puede ser siempre Winardo! ¡Siempre Winardo! ¡No puede ser! ¡Nos, no! ¡No, no! ¡Se corren el Vélez, qué rapeo arriba! ¡Es un loco este Duco! ¡Loco, loco! No me dejen el beat que lo rompo Tira, si sos un puto nazi, duco ¡Te entrego mi ano! ¡Hostia! ¡Ni, mi legendario! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y por qué no hicieron una barra con millonario? ¡Dios! ¡Uy, se quedó nazi! ¡Ni, mi legendario! ¡Uh! ¡Uh! ¡Barrio! ¡Barrio! ¡Cadio! ¡Uh! 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 ¡Escenario! ¡Ah, na, na! ¡Puto temazo! Es un tema de playlist directa porque es un puto temazo, boludo ¿De qué me estás hablando? ¡Por favor! ¡Es un temazo! Voy del estudio al estadio Me voy a morir millonario y legendario Con tu madre en mi ano ¡No! ¡Qué! Nada, mi gente Os mando un shoutouts Gracias por ver Nos vemos ¡Ayer!